Yo sé que no creen en Christian Grey Y que te levade a la ley Tu BMW con el culo y la actitud Activa desde las 16 Como culé Te avaria como tú Pero le falta la actitud Porque tú tienes clase Y él Con eso se nace Cuando caminas mi librería con clase Tú eres la única que haría que me encaja Y eso está bien Que tú salgas sin el sotén Los da cien en la cartiería Y el Calvin Gay Y eso está rico, rico Tú lo vas a ir rico, rico Tu piel le choco rico, rico ¿Cómo te explico? Que sabes que está buena Me gusta tu flow, tu piel morena Cuando caminas Cuando caminas Morena Me gusta tu flow, tú eres problema Tú tenés que la cha, 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 ta Tú tenés que verla sin negocio y mochino Con los fagos azules en la valentino Si me te hagas vela te juro que me defino A ti te gustan las favelas Soy un raca pero fino Vete y yo con el crotchero y tú tenés flow Y te veo rica cuando usan a lo Chori like my A lo bobo Tú la rompes en la city y el tono Lo que pasa es que tú eres una vagina, lele Asesina y su mujer quieren meterle Ese culito un bila y yo tengo en los papeles Dile que no me arroques que también tengo fullete Ellos te tiran pero siempre picheas Si te caminaran y se hicieran la idea En moto avión también se gocean Y todo aquel que te pega a ti dice Che eso está rico, rico Tú lo vas a estar rico, rico Tu piel es chocorrico, rico ¿Cómo te explico? Que sabes que está buena Me gusta tu flow, tu piel morena Cuando caminas, cha Morena Me gusta tu flow, tú eres problema Me desespero Pero si me dices que te esperes Tú tienes los poderes Yo tengo los papeles Y voy a donde sea Si quieres que le llegue Pero me picheas No sé a qué tú le temes I don't want fucking drama Yo quiero tenerte en mi cama Si no hay jeep, si andas con palenciaga Yo te prendo si acaso te apagas Solo dime si estás pa' mí Yo estoy puesto pa' ti Tú ni pareciera que fueras de aquí Tú en natura Solo tirame una señal Si eso está bien Que tú salgas sin el sosten Los da cien en la quartier El Calvin Klein Si eso está rico, rico Tú lo vas a estar rico, rico Tu piel es choco, rico, rico ¿Cómo te explico? Si eso está rico, rico Tú lo vas a estar rico, rico Tu piel es choco, rico, rico ¿Cómo te explico? Una vaina hueco, rico, rico, rico Yeah, 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 yeah Tachi, eso no So, rap Rapista se poncho Wicked, wicked Italian, somero en la casa La cuarta, la cuadra Puro David John SSX2 Dale, mami Dale, mami Dale, mami Que tú puedes morir Dale, mami F***ing Rafita ¡Suscríbete al canal!